Hola Tecno Fanaticos, ¿cómo están? Soy José de TecnoFanatico.com y hoy vamos a hablar con respecto al evento de BlackBerry y los productos que ellos acaban de presentar el BlackBerry Z10 y el BlackBerry Q10. Así que, ¡vamos con el video! Para empezar, este evento se realizó en simultáneo en diferentes países, teniendo como central en Nueva York, aquí en los Estados Unidos. Lo que se presentó fueron dos dispositivos junto con el nuevo sistema operativo BB10. Los dos dispositivos fueron el BlackBerry Z10 y el BlackBerry Q10. Ring, con estos nuevos productos, el BlackBerry Z10, el BlackBerry Q10, como también el sistema operativo BlackBerry 10, quieren cambiar un poco la percepción que se tiene de la empresa y han decidido cambiar el nombre de Ring por BlackBerry. Hablemos en primer lugar con respecto a las especificaciones de estos dos productos. Partamos por el BlackBerry Z10, el cual estará disponible a partir de mañana en Reino Unido. En febrero estará en Canadá a un valor de $149,99 con un contrato a tres años. Y a partir de mediados de marzo estará disponible en Estados Unidos. Cuando hablamos un poco más a fondo con respecto a las especificaciones, este nuevo dispositivo, BlackBerry Z10, va a venir con una pantalla de 4.2 pulgadas, con una resolución de 1280 x 768 con 356 ppi, va a ser LCD. Su procesador es un Snapdragon, es un Qualcomm Snapdragon de 1.5 GHz, es un Dual Core. La memoria RAM va a ser de 2 GB, memoria interna es de 16 GB, expandible por medio de ranura microSD. La cámara va a tener dos, una posterior de 8 megapíxeles con flash en LED, y una cámara frontal de 2 megapíxeles para videollamada. La cámara posterior va a ser capaz de grabar video en 1080p, mientras que la cámara frontal va a ser capaz de grabar video en 720p. El BlackBerry Z10 va a venir cargado con una batería de 1800.000 amperios. El peso del equipo es de 138 gramos y su grosor es de 9.3 milímetros. Soporte, soporte GSMA, CDMA, LTE, HSPA+, como también va a contar con soporte NFC, Bluetooth 4.0 y el sistema operativo BlackBerry 10. Con respecto a las aplicaciones, BlackBerry ha informado que en su tienda ya cuentan con 70.000, y que existe un compromiso de parte de los desarrolladores en seguir aumentando esa cantidad. Cuando hablamos del modelo BlackBerry Q10, no he podido encontrar mucha información. Puedo decirles que este dispositivo va a venir con una pantalla de 3.1 pulgadas táctil, con resolución de 720x720, el típico teclado físico de BlackBerry que lo caracteriza, que es considerado el mejor que hay en el mercado. Cuando hablamos de procesador, va a ser un procesador Qualcomm Snapdragon S4 de 1.5 GHz, es un dual core, igual que el BlackBerry Z10. La memoria RAM va a ser de 2 GB. El grosor es de 10.3 milímetros y su peso es de 139 gramos. Este nuevo dispositivo va a traer el sistema operativo BB10, y como ustedes saben, la pantalla es un poco más chica, por lo que la empresa ha informado de que las aplicaciones estarán optimizadas para este nuevo dispositivo. Ojalá les haya gustado este video. No se olviden de hacer clic en el dedito para arriba en caso de que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo más información con respecto a tecnología. Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao!